Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les voy a grabar un vlog. Voy a llevar mi cuatrimoto al doctor porque, miren, trash. Está quebrada y pues, este, le van a aplicar garantía y me le van a checar las llantas porque como que se mueven. Entonces ahorita voy a ir con mi abuelo a eso. ¿Cómo están? Este video va a ser de los que les gustan porque son bien chismosos, yo creo. No sé qué. Creo que el domingo vamos a jugar un cuadrangular. Me metí a un equipo de fútbol. Así que, pues, quiero que vean cómo hago el ridículo. Ahorita estoy aquí acompañando a mi abuelo. Por acá se llama Ciudad Industrial, rumbo a salida de Irapuato, Salamanca. No hay mucho que grabar aquí, está medio aburridillo. Pero, pues, bueno, todo sea por mi abuelo. Yo soy como su GPS. Amigos, ya había llevado mi cuatrimoto hace una semana al servicio. Me la dejaron mal, entonces la volví a llevar. Me ando como un poco triste porque la extraño. Amigos, llegué al rancho. Me ando comiendo una torta de carnitas. Ya casi me la acabo. Estoy aquí, que ya casi me voy a entrenar. Pero estoy cuidando un ratito a este niño, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, voy a escoger mi playera. Así que no sé cuál me voy a poner ahorita. No me las vayas a descomponer. Aquí tengo algunas que son de mi... ¡No! Son mías y de Daniel algunas. Ahorita yo creo que me voy a poner esto. Esto se ve aquí. Así me voy a poner esta. Aquí están los zapatos que uso. Estos también eran de Daniel. Yo tengo los míos, pero ya los tachones ya están bien desgastados. Y estos los acaba de dejar Daniel. Y pues como somos de la misma medida, me quedan perfectamente bien. Por eso no quiero tener niños ahorita. Porque... ¡Ay! Pues ya no voy a poder hacer cosas como antes. ¿No? Todas esas cajas que tengo ahí es ropa de Shane que está nueva. Pero que pues no he tenido tiempo de grabar. Y ahorita tengo un relajo en el cuarto otra vez. ¡No! Así es. Vamos a limpiarte la cara. Ven. Que se come un chocolate. Ya vengo un poquito tarde. Y aún voy a pasar por una amiga que fue la que me invitó al equipo. Ayer este también vine. Y es en otro rancho donde estamos entrenando. Hola amigos. Ya es domingo. Ya casi me voy a jugar. Falta una hora. Y en eso me estoy preparando aquí todo lo que voy a llevar. Así que les voy a mostrar las cosas que voy a llevar. La mochila. Lo que me voy a llevar es un Gatorade. Un agua. Y un bol. Para energía y ser. ¿Se dice? Sí. Me voy a llevar estos tenis que son los que yo voy a usar. Y traigo otros que tal vez voy a prestar. Porque pues no hay que ser envidiosa si hay que prestar las cosas. Estos sí son míos. Solo que están un poco ya desgastados de los tachones. Luego aquí en esta bolsita que era de unos guantes. Traigo las espinilleras. Unas medias. Esto yo creo que es una rodillera. Traigo las tobilleras también. Y otras medias completas. Más largas pues. El bloqueador. Papel. No sé para qué. El short que voy a usar. Negro. Mi cámara. Porque mi hermana me va a grabar. Y pues como tiene el zoom. Por eso la llevo. También traigo chicles y pastillas. Y pues ya se me está haciendo tarde. Así que vámonos. Y pues ya se me va a grabar. Y pues ya se me va a grabar. Y pues ya se me va a grabar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has beep! ¿Estás beep? ¡Oh no! Ese��ida. ¡Suscríbete! ¡Mirale, mirale! ¡Oh! ¡Ahí está de有 gün! ¡Mari pues a ti vete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hola amigos, aquí ando con una amiga de la secundaria que pues duró mucho en ver, pero éramos mejores amigas antes y ahorita pues me la topé, entonces aquí andamos. Nosotros ya perdimos, pero nos quedamos a ver la final de las muchachas y pues aquí andamos. Amigos, ya estoy aquí en mi casa, perdimos 2 a 0, pero no me aguito tanto porque apenas nos andamos acomodando pues bien. Si vieron mi video anterior, les dije que en estos días iba a ser la fiesta del rancho, la de octubre, entonces hoy es la víspera, es 11 y mañana es la fiesta, 12 de octubre. Ahorita pasamos por ahí y ya había unos juegos y todo lo que se pone ahí, vamos a dar una vuelta nada más comprar algo para comer. No sé si les vaya a grabar esa parte porque la verdad no quiero estar como que exponiendo gente. Voy a hacerme algo de comer, después me voy a bañar, arreglar un poco y pues sí porque ando muy sudada. Y ahorita pues ya estoy acá súper tirada, ya no aguanto. Necesito correr muchísimo en las tardes porque sí me cansé muy rápido. Lo bueno es que yo estoy súper flaca pero de todos modos. Subtítulos por la Cierre de la Cierre del Juego. Interesante el Juego Estabar los Juego Estabar los Juego No se puede meter. Gracias por ver el video.